Hola, ¿qué tal? Somos amigos de Grupo Scolter. Les presentamos este corrito, lo manoncito ya por nombre de consejos de un rachero. Acompañado a mi compa Manny en el Toroloche, viejón para todos ustedes. Y esto dice más o menos... Soy de los que creen en la palabra, que con eso sobra y basta pa' confiar en la persona. Yo valoro una amistad sincera, también sé si es verdadera, porque la envidia es cabrona. Soy de los que creen en la palabra, que con eso sobra y basta pa' confiar en la persona. Yo valoro una amistad sincera, también sé si es verdadera, porque la envidia es cabrona. A pesar de que mucho he sufrido, la humildad me ha distinguido, sale igualito a mi padre. Dios se va a manejar bien los negocios, desde el palo hasta la astilla, van con todo y pa' delante. Soy agradecido con la gente, de eso estoy muy consciente, no olvido a quien me ayuda. No presumas lo que tienes, que el dinero va y viene, no pierdas la corredura. Mejor vive pa' que te recuerden, pórtate bien con la gente, son consejos de un ranchero, porque a vida solo hay una. Recuerdo mi ranchito querido, allá a lo alto de la sierra, donde jugaba de niño. Donde me enseñé a labrar la tierra, y sembrando hierbabuena, fue donde hice mis fininos. El que mucha barca, poco aprieta, y el que anda buscando el suelo, tarde o temprano lo encuentra. La vida puede ser muy bonita, también puede ser cortita, si te metes en problemas. Soy agradecido con la gente, de eso estoy muy consciente, no olvido a quien me ayuda. No presumas lo que tienes, que el dinero va y viene, no pierdas la corredura. Mejor revive pa' que te recuerden, pórtate bien con la gente, son consejos de un ranchero, porque a vida solo hay una. Gracias. 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 Gracias.